Bueno, Thiago Seibot-Wheel, campeón del Challenger de Buenos Aires, tercer título de su carrera. ¿Cuáles fueron las claves de ese 3-0 para levantar en el segundo set y finalmente llevarte el partido? No, creo que pude subir bastante el nivel en los últimos games. Pude sentirme muy bien durante todo el partido. Así que creo que los partidos en este nivel se deciden en detalle. Y aparte, hice seis games seguidos, pero fueron games duros. Fue un partido muy bueno, así que muy contento con el resultado. Bueno, coronás una semana perfecta, tanto en dobles como en singles. Hablabas de Sebastián Gutiérrez en el discurso. ¿Qué es lo que te ha aportado y cuánto ha influido en este buen momento que estás transitando? No, Guti me recibió acá en Buenos Aires hace un par de meses. Yo me siento parte de su familia. Estamos haciendo un trabajo hermoso. Estamos también con Duda Matos. El brasileño viaja conmigo, ya lo conozco desde el chico. Estoy muy contento con la forma que me recibió acá en Buenos Aires. Me hizo sentir en casa, me hizo sentir parte de la familia de Gutiérrez. Y además, su español es perfecto. Es lo que venimos destacando en la semana. ¿Cómo se festeja, además de viajar a Coquimbo, que ya los confirmabas? Máximo me clavo una hamburguesa hoy, pero no puedo tener un mejor el martes. Bueno, felicidades y muchas gracias, Tiago. Gracias. Que sigan los éxitos.